Bueno, estamos ahorita en todo lo que es la zona de frutas y verduras. Vamos a comprar todo lo que necesitamos de verdura para hacer nuestro caldo. En esta ocasión, a ver, por ahí veo que está rico. Hola, oye, ¿tienes papa canbray? Bueno, en esta ocasión vamos a usar papa, zanahoria como verdura. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de... hay tres tipos de papa. La papa que todo el mundo conocemos, que es la grandota. La sabrita. Exactamente. Ah, pues ahí está la papa que les digo, la grandota, la que todo el mundo conocemos. Y hay otro tipo de papa que es la que nosotros vamos a utilizar, que se llama papa canbray. Como la cebolla, que es canbray también, papa canbray. Ponme en la cara también. Hay dos tipos de canbray, amarillita y la rosadita. Y nosotros la que vamos a usar y que es más rica es la rosadita. Así que, bueno, vamos a comprar. ¿Y algo de chichan viola? ¿Me puedes dar, este, papa, por favor? Sí, ¿cuánto? A ver, dame un cuarto, a ver cuánto es. Solamente medio kilo. O medio kilo, 8 mil. ¿De campuray roja, de la pobre? Sí, por favor. También vamos a ocupar zanahoria, así que vamos a comprar zanahoria. Solamente que esa zanahoria... A ver, Hugo. A ver, Hugo.